Hola Guido, buenas tardes. Pues ya arranca, ahora ha sido el torneo, arranca una temporada más. ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo se ve el equipo? Para empezar, aparte, que arranca enfrente al actual campeón de la Liga. Bien, creo que nos encontramos bien, sabiendo que tenemos un partido muy difícil, ya enfocado en lo que es el comienzo de la Liga. Y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien, porque tenemos enfrente un rival que viene haciendo las cosas muy bien hace bastante tiempo, y va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, hemos tenido tiempo para trabajar y llegar de la mejor manera para poder arrancar bien el torneo. Gracias. Continuamos con Vladimir y después con Roberto Flores. Gracias Alex. Hola, ¿cómo estás Guido? Buenas tardes, Vladimir de TUDN. Bien, preguntarte un par de cosas breves. Primero, ¿cómo se sienten después de ganar el título de la CONCACAF? Están ya pocas semanas de viajar a Qatar y tratar de hacer una hazaña en el Mundial de Clubes. ¿Cómo los motiva eso para este doble objetivo del primer semestre del 2021? Y una breve, no quería dejar pasar la oportunidad últimamente. Tu nombre está sonando mucho en medios turcos sobre un interés del Tramsosport por tus servicios. Y bueno, no sé cómo estés en el tema contractual con Tigres, si todavía tienes tiempo para quedarte en el equipo. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, contentos. Creo que cerrar el año que fue atípico para todos de esas maneras fue algo único, algo muy importante para nosotros, para la institución, para la gente de Tigres. Y la verdad que contento, más también porque nos da la posibilidad de en pocas semanas ya emprender y desacatar, que es algo que fue la primera vez para nosotros, pero preparándonos para ir a competir, como lo hacemos en todas las competiciones donde disputamos. y también sabiendo de que ese título que hemos logrado ya quedó atrás y, como siempre en todos estos años hicimos, es dar de vuelta a la página, ya se festejó lo que se tenía que festejar y ahora enfocarnos de vuelta a la liga, que es algo que nosotros en todos los torneos apuntamos a lo máximo y esta no va a ser la excepción. Bueno, la segunda, sí, con respecto a eso, sinceramente nadie se ha comunicado conmigo, fue todo por la prensa, sinceramente si hay un interés agradezco, pero voy a tratar de ser sincero y mis objetivos personales todavía van de la mano con Tigres, me siento muy bien acá y mi intención es seguir acá. Creo que he quedado un año de contrato y estoy muy a gusto acá y después de esa fecha seguramente tanto el Tuca o la gente encargada piensa que yo puedo seguir ayudando a esta institución a hacerlo cada día más grande deportivamente y humanamente, seguramente seguiré acá. pero sinceramente eso que ha salido nunca se han comunicado conmigo y con lo que respecta a mi decisión es un poco tomar eso y mi intención es mi mochila. Gracias Eric, por favor, cierra tu audio. Roberto Flores, continuamos contigo y después con Alejandro Aguirre. Gracias Alex, buenas tardes Guido, buenas tardes a todos, Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte Guido, estos cuatro partidos primeros de la liga antes de viajar a Qatar pueden servir con dos objetivos, el momento de poder sumarle puntos al torneo local pero también el llegar en un buen ritmo al Mundial de Clubes, ¿así lo ven ustedes dentro del club? Sí, nosotros sabemos que siempre las primeras fechas de los torneos son importantes y le apuntamos a lograr la mayor cantidad de puntos independientemente del Mundial de Clubes. Sabemos que en el Mundial de Clubes vamos a enfrentar a los mujeres del mundo y también más allá del ritmo que lleguemos, la preparación desde el primer día de la pretemporada para llegar a ese momento tiene que ser a tope y la hemos tomado con esa responsabilidad. Pero yo creo que las primeras cuatro fechas nuestra responsabilidad es ir partido tras partido para tratar de lograr la mayor cantidad de puntos que podamos para después al regreso del Mundial de Clubes no tengamos ningún tipo de apuro y podamos seguir por el mismo camino. Gracias. Alejandro Aguirre, continuamos contigo y después con Juan Carlos Jiménez. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás, Guido? Buenas tardes. Feliz año. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Noreste. Guido, ¿cómo has visto la llegada de los dos refuerzos de Aldo y de Carlos? Sobre todo lo de Carlos, considerando que parece, da la impresión de que se ha mantenido una búsqueda de una pareja, una dupla adecuada para André Pierre Guignac y pudiera ser el caso de Carlos. ¿Cómo ves la llegada de estos dos refuerzos y cómo ves la adaptación de ellos en el sistema de Ricardo Ferretti? Sí, lo he visto a los tres chicos, el portero también, de la mejor manera, con una muy buena predisposición del primer día que llegaron. Creo que de a poco se van sintiendo cada vez mejor, cada vez más sueltos. Nosotros como grupo, cada vez que llega una persona tratamos de que se sienta lo más cómodo posible. Y seguramente ya tanto Carlos como Aldo ya saben la idea del entrenador, el sistema del equipo, y lo veo que se están adaptando muy bien. Creo que la llegada de Carlos es un jugador de mucha jerarquía a nivel internacional con su selección y que ha demostrado acá en México, en los dos equipos que estuvo, que es un jugador de mucha jerarquía, que nos va a venir a aportar mucho deportivamente y humanamente. Así que, bienvenido sea, y ojalá que nosotros lo podamos hacer sentir muy cómodo. Gracias, Guido. Juan Carlos Jiménez, y después continuamos con Héctor Tello. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, Guido Pizarro. Un saludo para todos. Juan Carlos Jiménez, del equipo Cancha del Norte. Guido, preguntarte, hoy vamos a conocer en Cancha que se harán una ceremonia y especial, un pasillo que se harán ustedes y el León por ser los últimos campeones de CONCACAF y Liga. ¿Qué opinión te merece esto, Guido? Algo que es poco común acá en México, pero me parece una buena práctica, un buen reconocimiento. Y una chiquita, también preguntarte una segunda corta. Se habla mucho de que Tigres puede llegar a jugar en el Mundial de Clubes con el campeón europeo, el Bayern. ¿Se fijan en esto? ¿Piensan en el sorteo? ¿Cómo toman esto, Guido? Respecto a la primera, realmente creo que ha surgido el tema del pasillo. No sé el tema del protocólogo por el tema del COVID de la Liga. Sinceramente, si se llega a hacer es algo lindo, porque justamente se arranca el torneo con los dos equipos campeones. Pero también hay que, primero hay que checar el tema de lo que la Liga diga y nosotros acataremos lo que se diga. Y la segunda, Lulvarse. Sí, sabemos que vamos a enfrentar a los mejores del mundo, independientemente en qué partido nos toque, pero creo que nosotros no nos tenemos que desviar del partido de turno del fin de semana, que como dije al principio, la Liga siempre es un objetivo primordial para nosotros también y tenemos que darle mucha importancia a estas primeras fechas antes de viajar. Gracias. Continuamos con Héctor Tello y cerraremos con Jorge Rosario. Gracias, Alex. Guido, buenas tardes para todos. Decía lo del tema del Bayern Múnich, pero también ha quedado mucha expectativa en las últimas horas el resultado de River Plate, porque se tenía quizás esa sensación de que se puede dar una revancha para Tigres si es que el cruce en Mundial de Clubes pudiese darse contra River en caso de volver a ser campeón de Libertadores. Tú como argentino, ¿te significaría algo volver a enfrentar a River o es igual si se topan o no a River Plate? Y la segunda, decías del tema de Carlos González, ¿podrá ser un descanso para André que siempre se le achaca que la mayor parte de los goles los tiene que hacer André la llegada del delantero paraguayo? La primera, independientemente del rival que nos toque, sabemos que el único rival que queda por definirse es el de Acombebol y los cuatro equipos que están son cuatro equipos muy importantes que cualquiera que llegue al Mundial de Clubes seguramente habrá sido el mejor de la Libertadores. Entonces, independientemente del equipo que nos toque, va a ser un rival muy duro si es que nos toca a ese. Así que no tengo preferencia por ningún rival, sino más que nada hacer hincapié en nuestra preparación en nuestra llegada en el Mundial de Clubes. Y la segunda, de Carlos González con André. Sí, sabemos que André es el goleador de nuestro equipo, es el del hombre que siempre aparece en los momentos donde el equipo necesita. Él se siente cómodo sintiendo eso y ojalá que nosotros hagamos las cosas bien como equipo para que él pueda seguir haciéndolo lo que hace. Y Carlos seguramente es un goleador que va a aportar su grano de arena, digamos, para aportar esos goles que viene haciendo tanto en Pumas como lo hizo en Nekatza. Y como dije, creo que más allá del jugador que haga los goles, es clave el funcionamiento para poder ir en busca de los objetivos. Creo que más allá de que haga los goles tanto André, Carlos o cualquiera que lo haga, lo más importante es el equipo. Gracias. ¿Qué tal Guido? Buenas tardes. Físicamente, ¿cómo llega el equipo para este sábado? Tomando en cuenta el poco tiempo de trabajo que tienen y cómo les cae el calendario del Mundial de Clubes, porque también van a tener poco tiempo para trabajar. Bien, creo que físicamente hemos tenido pocos días de descanso, así que físicamente no se ha perdido mucho. Creo que también después de una euforia, como lograr el título a fin de año, en casi Navidad, que genera una euforia, que seguramente el descanso vino bien para bajar un poco, para refrescar y cargar pilas. Y llegamos de la mejor manera. Creo que también con el correr de los partidos el funcionamiento va a ir tomando forma, pero creo que llegaremos bien al Mundial de Clubes, como preguntaste vos. Muchas gracias, señores. Gracias Guido, Cusar, por estar en este tiempo. Saludos, un abrazo. Gracias.